¡Dos, uno, dale! Mira, cabrón, que te salto este taco, el policía es un insensato, yo, metiendo manía a mi barrio, sabiendo que soy un jodido paduato. ¡Cabio! No me gusta la policía si te soy sincero, pero si te digo la verdad, tengo versatilidad y yo creo que el trap me gusta mucho menos. Hacemos hip hop porque podemos, tenemos un cambio y rap del bueno, al fin y al cabo yo sé que quiero un cambio mundial como quería. John Lennon no quiero en policía, contra tontería, encima solo tienen pura hipocresía, dime quién traería los versos cada día y quién mantendría en manos el hip hop más real. Al tiempo de venir de la manera perfecta, conectar rápidamente todos los versos para todas las peñas, pa' que vea que XNK tiene el rap real y en el trap lo diseña. ¡Cabio! Mira que puedes romper la mesa, que te parto de nuevo, me sudan los pollos, me sudan los huevos, parqueros, yo puedo ganar en el juego. Claro que sí, que en el free, yo te parto tu cuello. Nacional que tenemos aquí, no lo que tienen ellos. Mira cómo te puedes salir en el fin. ¿Cómo? Claro que sí, soy un free. ¿Molo? ¿Cómo? ¿Molo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo? ¿Tengo el bicho en codo? Claro que yo me cargo al policía, hijo de puti, me pongo la mano y en su trono. ¡Cabio! En su todo, yo sigo a mis modos, yo sé que me los como, yo suelto el ploploploploplomo, ya sabes que en esto de toto, 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 no los jodo. Yo tengo rap a mis modos, pa' mí los policías son pura porquería, porque al fin y al cabo, todos los policías no están robando a todos. Parecía que se iba, pero como la encajaba, porque tiene poesía y todas las parrafadas, estamos rapeando para todas las gradas. Cuando rapeo mil policías ardiendo en un tempo, por cierto, vira ardiendo, sabe que están encima sufriendo. Niños, mientras los policías tienen armas, tienen que darnos cariño. ¡Cabio! Mira cómo traigo los bombones, mano arriba en estos patrones, yo no quiero ser un policía y mi porro están hechos con sus oposiciones. ¡Dale mi casca, estoy prendido fuego! Ha venido el gallego, ha venido el gallego, ha venido el gallego, claro que sí, cabrón, ha venido el gallego y me da que no hay niñas. Soy Sinto Miñalco, el narco en porilla, cambio. Sus oposiciones, yo tengo rap de verdad en todos los patrones, no quiero policía en el congreso, tengo palabras con más peso, yo puedo rapear y salgo ileso, solo lo que me saque del seso. Si policía puede ser cualquier con tonterías y solo hace falta la ESO, no hace falta ni estudio, yo tengo rap hermano y ya diluvio. Hago hip hop para que no vean que en esto se caliente como lo es junio, hacemos hip hop de verdad mi bro, sabe que en estos rapeos de corazón, todos sentimos el puro hip hop. No legalizan las marihuanas, ilegales al pueblo. ¡Cambio! Todo sube, mira cabronazo, yo subo el volumen, mira como llago que te quejes y te quito de oreja el tenumen, claro que sí que el Green Soul, sí que te tiene virtudes, es un día rojo y me fumo el verde delante de los azules. ¡Tiempo! Lo siento Green, pero el temporizador manda. A ver, tengo a Chinaco, tengo a Green Soul, en tres, en dos, en uno, se la lleva Green Soul. ¡A tú! ¡Con otro huevo!